Prepárense para el tour de Bahía Llegó a Mar. ¡Qué te adoran los tours! Oh, voy a ver esto. Ah, voy a ver aquello y voy a ver... ¿Oscuridad total? Creí que las trampas estaban desactivadas. Nota personal, revisar trampas. ¿Nos ayudas con esto? ¡El botón de liberación no funciona! ¿Y cómo las vamos a sacar? ¡Estoy bien! ¡Es divertido! ¡Nunca antes había sido una caja! Pero planeé un tour con paradas que de seguro todas adorarían. No puede hacer el tour en una caja. Uy, acabas de darme una idea. ¿Está levitando? ¿Lo logré? ¿Soy una caja levitadora? Esto es ridículo. Ni siquiera puedes ver. ¡Pero puedo usar mi imaginación! ¡Tour cancelado! ¡Espera, Hitch! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Por acá! ¡El tour inicia en la plaza local de Bahía de Iguaguar! ¡Pum! 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 ¡Pum!Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Fum! ¡Haz! ¡¡Mira! Última parada, la playa. Pensé que te encantaría, Izzy. ¡Ah, claro que me encanta, Hitch! Mi lugar favorito en todo Bahía llegó a mar. Estamos viendo un parquímetro, ¿verdad? Adoro esas cosas. ¡No puedo más! ¡Hay que sacar a Izzy de ahí ahora! ¿Qué nada va a abrir esta adorable prisión de codo? Nunca te des por vencido, Hitch. Solo hay que pensar. Tú y yo. ¡Pony y caja! ¡Izzy! ¡Izzy! ¡Ah, esto es increíble! Esto debe ser una broma. Mi tour perfecto. ¡Arruinado! Calma, Hitchito. ¿Qué pasa, amigo? Este tour era para mostrarles que este lugar es un gran lugar para vivir. ¡Hitch, misión cumplida! ¡La pasamos increíble! ¡Y todo es gracias a ti! ¡Sí! Yo siempre quise ver el Hubra. Es un museo súper famoso. ¡Y qué cool el circuito de cuerdas! ¡Definitivamente iré seguido! Entonces, ¿a todas les gusta Bahía llegó a mar? ¡Nos encanta! ¡Me siento en casa! ¡El mejor tour que he hecho! ¡En serio! ¿Lo ves? Cuando algo sale mal, solo tienes que, suspenso, pensar diferente. ¡Eso es muy gracioso! Porque ahora me ven diferente. ¡Piensa diferente! ¡Soy un unicornio otra vez! Pero tenemos buenos recuerdos. ¿Verdad, Cajita? Ahora quiero hacer el tour. Por aquí van a ver... Espero que ahora se sientan bien y relajados. ¡Nananananana! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ah! ¡Hitch! ¡Ah! ¡Sani! ¡Oh! ¡Easy! ¿Qué está pasando? ¡Achina! 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 ¡Caja! ¡Oh! ¡Añua! ¡Y Maos! ¿Qué? ¡Está pasando! ¡Ok! ¡No teman, ponis! Estoy segura de que hay una explicación perfectamente lógica para esto. Solo necesito un momento para pensar. ¿Quién está listo para una fiesta de papás? ¡Quambling! ¡Ga, gaga, gaga! ¡Ey, gaga! ¡Ay, tú! ¡Eso muchuí! ¡No, no! ¡No! ¡Clauza! ¡Ayuda! ¡Ga, gaga! ¡Por favor! ¡Si Sip los ve así, ella va a estar muy... ¡Si! Nuestras amigas son potras Y potros Ajá Pero, ¿cómo? ¡Agarra esa potra! ¡Agarra! ¡Agarra! ¡Pip, ¿cómo pasó esto? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Ah! ¡Pip! ¡Intenta tranquilizarte y dime lo que sucedió! ¡Cada detalle desde el principio! ¡Ok! ¡Fue desde el principio! ¡Invité a todos los ponies para un increíble día de spa! ¡Y a todos los ponies me encantaba! ¡Estaba muy relajado! ¡Todo iba perfecto! ¿Fue algo que comieron? ¿Algo que bebieron? ¿Algo en estas cosas raras de belleza? ¡No son raras! ¡Clau Pocachurros! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Eso? ¡Ah! ¡Es mi mascarilla frutal completamente nueva, totalmente natural y fabulosa! ¿Por qué? ¡Está brillando! ¡Ay no! ¡Bueno! ¿Pusiste brillo mágico en las mascarillas? Yo no sabía que era mágico Pero, ¿cómo los vamos a regresar? ¡Ay! ¡Zoni! ¡No muerdas! ¡Vamos, Pip! ¡Tú puedes arreglarlo! ¡Esta es tu especialidad! ¡Piensa! La mascarilla tiene ingredientes para que te veas más joven Pero tal vez con una mezcla diferente de ingredientes ¿Puedes hacer que se vean más grandes? ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Pip! 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 ¡Yo te ayudo! ¡Había una vez! ¡Caga! Dos hermanas que eran muy distintas Y aunque les gustaban cosas diferentes Cosas muy diferentes Eso hacía su vida juntas muy divertida ¡Ay! Solías contarme cuentos antes de dormir ¡Las hermanas viajaron juntas por toda ecuestria! ¡Ah! ¡Guau! ¡Me siento más joven! ¡Ah! ¡Eso fue increíble! Voy a decirle a todos mis amigos al respecto ¡Tienen que probar este spa! ¡Guau! ¡Ustedes se ven exhaustas! ¡Deberían ponerse una de estas mascarillas! ¡Bienvenidas al hogar de nuestros sueños! ¡Bienvenidas al hogar de nuestros sueños! Calma, Max Nipsalotric Olvida la maqueta ¡Haremos la verdadera Crystal Bright House perfecta! ¡Ay! ¡Podemos pasar cada minuto de cada día juntas el resto de nuestros vidos! ¿Qué? ¡Eso va a ser el caneca! Y yo le enseñaré a este pequeñín a construir un estante ¿Saben? De hecho, soy de cascos hábiles ¡Ups! Hay mucho que hacer Pero lograremos lo que sea trabajando juntos Ahora, creo que si nos organiza ¡Entusiasmo! ¡Me encanta! ¡Esperen, amigos! ¿Qué tal, pipsqueños? Y bienvenidos a la máxima renovación casera grupal Un pequeño toque Pinto por acá Y pronto acabaremos ¡Iba! ¡Quedar genial! Pues, unidos el trabajo es más sencillo Más sencillo Y si lo haces conmigo, el día aumenta el brillo ¡Hay que trabajar! Hay tanto por hacer Lo voy a disfrutar Pues contigo estaré ¡Hay que trabajar! ¡Sueños con quizá! Y si lo hacemos juntos Pues, todo lo vamos a lograr ¡Hay el color perfecto, sí! Y medidas logré tomar ¡Muy pronto acabaremos! ¡Y este sitio les va a encantar! Pues, dicen que hay magia en cada amigo ¡Cada amigo! Y si no sale mal, yo contaré contigo ¡Este lienzo en blanco recibirá el tratamiento de la realeza! ¡Grandes sueños para una gatita tan pequeña! ¡Hay que trabajar! ¡Hay que trabajar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sueños con quizá! ¡Necesitas más! ¡Más! ¡Más! ¡Arte de fan! ¡Oye! ¡Oh, Moniz! ¡Creo que nos desubicamos! ¡Vamos a triunfar! ¡Explízalo! ¡Ja! ¡Varias cosas a la vez! ¡Truco de diseño! ¡Vale! ¡Parece! ¡No voy a disfrutar! Pues contigo estaré ¡Ah! 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 ¡Y si lo hacemos juntos! ¡Y mi robot mayordomo del desayuno automático! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Es una de hielo! ¡Se derrite! ¡Brillo! 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 ¡Ah! ¡Esto quedó bien! ¡Brillo! 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 ¡No puedo entenderlo! ¡Creí que trabajar juntos sería fácil, pero en realidad es muy desastroso! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ojalá estuvieras aquí! ¡Tú siempre supiste sacar lo mejor de mí! ¡Y justo ahora realmente necesito lo mejor! ¡Claro! ¡Claro! ¡Tal vez eso es lo que debo hacer por ellos! ¡Unirlos a todos para que den lo mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Gracias, papá! ¡Ah! ¡Compañeros! ¡Ya basta! ¡Escuchen! ¡Adoro toda la energía que ponen aquí! ¡Pero esto debería unirnos a todos! ¡No alejarnos así! ¡Y por ahora! ¡Es un desastre! ¡Sí! ¡Eh! Yo no quería decir nada. ¡Esto me rebasa por mucho! ¡Es un súper fracaso de renovación! ¡No es un fracaso! ¡Es una obra en curso! ¡Escuchen, amigos! ¡Lo lograremos! ¡Unidos! Hay que trabajar Sueños conquistar Y si lo hacemos juntos pues ¡Todo lo vamos a lograr! ¡Hay tanto por hacer! ¡Lo voy a disfrutar! ¡Pues contigo estaré! Hay que trabajar Sueños conquistar Y si lo hacemos juntos pues ¡Todo lo vamos a lograr! ¡Digan amigos! ¡Es aún mejor de lo que imaginé! ¡Basta, Maxnipsalot! ¡Está vivo! ¡Mi monstruo vive! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el monstruo de Frankenstallion! Solo lo diré una vez ¿Quién? ¡Tomo mis lentes de sol! Todos los ponis, síganme Me encanta como decoraste el lugar, hermana ¡Guau! ¡Qué intenso! Empecemos con nuestro primer poni sospechoso ¿Qué opinas, Hitch? ¿Recuerdas esta mañana en la playa, Sheriff? Otro día brillante y soleado en la bahía Llegó a mar ¡Qué mal que dejé mis lentes de sol en la estación! ¡Solo robaré los tuyos, sí! ¡Mua, ja, ja, ja! ¡Objeción! ¡Eso no es lo que dije! Otro día brillante y soleado en la bahía Llegó a mar Desearía no haber dejado mis lentes de sol en la estación ¿En la estación? ¿En serio? Ajá Aunque yo no necesito lentes de sol para ver el problema con tu teoría Me gustó Estuvo bueno Está bien, está bien ¿Qué hay de ti, Pip? Lo entiendo Somos hermanas, Pip Y tomaste prestado algo sin preguntar Solo devuélvelos y olvidaremos qué pasó ¿Y por qué tomaría tus lentes de sol, Zip? No son para nada mi estilo ¿Recuerdas? Funcionalidad antes que estilo Estabas tan emocionada de presumir tú Súper nuevo Pony lafado automático Limpieza perfecta en dos minutos Creo que me entró a los ojos Rápido, dame tus lentes de sol Pero, ¿no eran de la temporada pasada? A veces, Zip Tienes que elegir funcionalidad antes que estilo No le digas a ningún pony que dije eso Yo tomé prestados tus lentes de sol una vez en una emergencia Pero, ¿por qué los robaría? Tengo muchos propios Bueno, ¿qué hay de té, Sony? Al hacer smoothies todo el día en el sol, debes necesitar Claro Eso solo deja ¿Y si? ¡Por supuesto! Todas esas medidas Te asegurabas de que mis lentes de sol te quedaran Antes de robártelos No Sí, verás La cosa es que hay ¡Distracción! ¡Easy! ¡Detente! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hasta aquí llegaste, Eisy! ¡No hay donde más huir! Podemos hacer esto ¡Por la buena! ¡Aquí tienes, Zip! Espero que te guste ¿Para... para mí? ¡Wow! ¡Increíble! No robe tus lentes de sol, Sip, lo juro Solo estaba tomando tus medidas para poder hacerte estos lentes Todo buen detective debe tener accesorios de lujo ¡Gracias, Isi! ¡Wow! ¡Ay, qué asco! ¡El mejor regalo, Isi! ¡Me encantan! ¡Ah! Creo que los encontré, lo siento ¡Yo los puedo arreglar! ¡Principiente! Tienes que estar bromeando ¡Pero fue divertido, ¿no? ¿No? ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ve por dónde vas! ¡Espero! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Ay! ¡No inventes! ¡Oh! ¡Linda! ¡Rápido, Pip! ¡Mamá hará una pequeña despedida! ¿Todo bien ahí? ¡Zip! ¡Todo está bien! ¡Hola, Zip! Estoy terminando de empacar ¡Oh! ¡Sí! ¡Vámonos! Trae tu maleta ¿Maleta? Respecto a eso ¡Y ahí están los globos reales! ¡Uf! ¡Otro incidente inminente, Skye! Ha habido muchos ahora, Dazzle Es cierto, pero conoces el dicho, Skye Progreso antes que perfección ¡Ah! ¡Ahí viene la familia real! ¡Para que sepas, madre! ¡Esto no es una pequeña despedida! ¡Sonríe, Sephirina! ¡Todo esto es para ustedes! ¡Bip! ¡Nada de fotos! Por favor, Zip Solo una ¿No quieres recordar este día? ¡Ya paraste! ¿Qué parte querría recordar? ¡Exactamente! ¡Ay! ¡Yo qué sé! Tal vez la cariñosa despedida de tu madre ¡La reina! ¡Ya basta! ¡Zephirina, eres la futura reina! ¡Siéntate erguida y saluda! ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Hola, Zip! ¡Hola, Zip! ¿Esos Pegasos están llorando? ¡Ay! ¡Sé exactamente lo que ellas están sintiendo ahora! ¡Ahora! Lo recuerdo como si hubiera sido ayer ¡Easy! De hecho, sí fue ayer ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Miren! ¡La reina! Siento que apenas ayer mis hijas eran unas adorables potrancas ¡Pero mírenlas ahora! ¡Ya! ¡Unas adultas! ¡Sí! ¡Me van a dejar! Y para celebrar su nueva aventura juntas ¡Ahora les presento! ¡Ah! ¡Suscríbete! Como les decía, me permito presentar... ¡Hermanas emprendiendo! El vuelo. Sí, ¿no vas a extrañar Zephyr Heights? Ni siquiera un poquitito. No lo sé, pero estoy preparada para una nueva aventura. Y claro, contigo. Sí, también yo. Solo nos necesitamos la una a la otra. ¿Es solo la una a la otra? ¿Y por qué tantas maletas? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate! Oigan, esperen. Calma, ponis. Es una sábana. Sí, mi sábana. Gracias, Izzy. Estoy como súper mega traumada ahora. No creo poder dormir nada. Solamente cierra los ojos, cuenta poniovejas y... Brilla, 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 brilla. Sí, sí, brilla. No, sí, brilla. Brilla, 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 brilla. Sí, brilla. Así es como canta un unicornio en la mañana. Pararapapá. Turira. Tururua. Sí. Uh! Pararaparara. Dow! Dariga, sí. Buen día, ¿no les encanta despertar por la mañana? Es algo tan nuevo y mañanoso. Despertar. No dormimos. ¿Esa era mi tiana? Todo está arruinado. Sunny, te suplico que hagas algo. ¿Y si se convierte en una compañera de verdadera pesadilla? Solamente están de malas porque están un poco desveladas. Y... ¿Mi cepillo de dientes? Hola, Sunny. Adoro tu limpia oídos. Sí, mis oídos nunca estuvieron tan impecables. Ok, algo se tiene que hacer. Pero confrontar a Izzy es muy incómodo y vergonzoso. Digámosle a Hitch. Él sabrá qué hacer. A mí me parece que deben ser francos con Izzy. Como Bonnie de la ley, les aseguro, la franqueza siempre es la mejor proeza. Oye, no hagas ruido, ¿sí? Quiero tener algo de paz aquí. Denme un momento. Oh, esto es adorable. Mi favorito. Gracias, Hitch. Eh, perdón por molestarte. Aunque a veces un buen detalle hace maravillas. Ah. ¿En serio me trajeron... ¡Una caja! ¡Me encanta! ¡Qué buen regalo! Ah, Izzy, el regalo está dentro de la caja. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tus propias cosas! Para que no tengas que usar las nuestras. ¡Ja, ja, ja! Porque esto ya comenzaba a ser molesto. Oye, la franqueza es la mejor proeza, ¿verdad? Pues en ese caso, no me gustan estos regalos. ¡Franqueza! Solo tomaba selfies de mi desayuno como Pip, me empeinaba como Zip y limpiaba mis oídos como Sony. No había vivido con mejores amigas. Solo quería encajar con ustedes. Debimos ser francas todo el tiempo. Izzy, no necesitas intentar encajar. Ya eres perfecta como eres. ¡Oh, qué bien! Porque intentar encajar es... muy agotador. Creo que voy a... Ya lo arreglaremos. ¡Oh, qué bien!